¿Por qué venías mañana? ¿Por qué venías mañana? Me dije que te quedas. Tengo que ir a trabajar porque en cuanto se... ¿No trajiste la cena? Venía a verla. ¿Es lo único que llegó? La... Sí, solo esa. La... La... Está muy quisquillosa. ¿Pero qué quiere vivo? De ahorita me quedo reforzado. Y el macho también no anda igual. Pero está todavía en Estados Unidos. Sí. Ese no lo mandaron. Te traías eventualidades de $650. Así que nomás traías una. Pero ya hay que enseñarte. No como. A ver, me cuérense cuáles. Colúbridos. Ah, mira. Andrés. Ven para acá. Mira. Esta. 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 ¿Cuál es el que me habías dicho? El macho. Me habías dicho... Super Motley Type. No. Pero no tenía... No tenía albino. ¿Así? Sí. Ah, no. Super Motley este. Muy bien. ¿Ese? ¿Paco entonces? Creo que tenía otro. Era lo que estaba. Sí. Tampoco. Cualquierda. Tampoco. Qu腹. Está listo. No hay auch$0. No, mex Cienzias seậnan. Gracias. Último, Orinensis. Una chulada los son plati. Son monthly. Esta es para el grupo de los varaneros. Para que se apliquen en la compra. Tienen arbus. Bueno, y aquí para los dos grupos de retics. Aquí otra vez con Isaac, pero ya con más tiempo, más chance. Miren nada más los Phantom Head Albino. Echándose un bostezote. Este Phantom Head Albino me encantó. No sé si se alcanza a captar el color. Sí, creo que sí. Es como color cedro. Y con el que muchos nos quedamos con las ganas. Una Ghost Machito. Acá de las recién llegadas a México también. Marvel Head, Head Mocha y Albino. Está una bomba. El ya famoso Son Chino. Los chinos son Fire. Una Citron. Una doble Head. O sea, Head Titanium, Head Albino. Acá, Head Normal. Otro Phantom Head Albino muy bonito. authorization. Esta Port proceso. Esto por el no tiene nada eh. En la Kempe. 1943. No, 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 no. No, no, no.